El son es lo más sublime para el alma divertida. Se debía de morir quien por bueno no lo estime. El son es lo más sublime. 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 Y en la provincia de la provincia de la provincia de Oriente, la ronda lírico oriental y el grupo lírico oriental. Hoy tenemos aquí, el son es lo más sublime. 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 Bueno, mi mayor éxito. Muy bien, bueno, gracias. El son es lo más sublime. fundador del son... ingresó, 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 ingresó un año después de haberse formado el sexteto. participado, ha participado, ha participado, ha participado, ha participado en otras orquestas. El son es lo más sublime. El son es lo más sublime. y lo más sublime. ¿Verdad, ¿verdad? Pero también participan, ¿verdad? Silvio y Ada, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Es de la esperanza. Es de la esperanza. ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Allí? ¿Verdad? ¿Verdad? Allí está todo el mundo, ¿verdad? Mañungo, dime tú mismo qué es lo que viene ahora. Bueno, vamos a tocar una... ¿Qué es allá? ¿De una pieza allá? Del montaje en Nuevaraya. Ah. De 1918. De la Bayamesa. E inmediatamente después, como despedida, ¿eh? Algo que fue compuesto en 1908. Nuestros oyentes dirán, si en 1910 vino el son a La Habana. ¿Eh? La Guajira. Ah, la Guajira. Yo estaba allí, ¿tú? El carretero en Mulán. Después del carretero en Mulán. Pero ahora viene la Bayamesa. Inmediatamente después, la Guajira que fue premiada en el Festival del Creador Musical, de la que tú eres autor y se titula El carretero en Mulán. Bueno, pues. Ya. Los que hoy se fr interrogaron y en tengan un cambios de vida. El carretero en Mulán. El torvo en Mulán. El carretero en Mulán, al mar. Elija, tu compañero, nena. El profesor. ¿ 만? Muchas gracias. Con tus profesores, raros en dimensión, tu pareja de tuit, La sencilla que ya sé Le brinda lo creyente El corazón 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!